Lo primero que deben hacer es meterse a mi canal. Lo segundo que deben de hacer es irse a acerca de mi canal. Lo tercero que deben de hacer es picarle en donde dice mi página de Facebook. Y solo le das en seguirme y listo ya me podrías mandar mensajes y seguirme en mi página. Buenas gente de Youtube aquí les vengo a traer un tutorial para a esos que se les cayó el celular o la tablet y a la pantalla no le pasó nada. Sol o al touch ya no les siguió agarrando. Si eso es lo que buscas como usar tu celular o tablet aunque ya no le agarre el touch quédate a ver este video. Lo primero que vamos a necesitar va a ser un cable llamado OTG así como este que están viendo. Este cable te va a permitir ponerle un mouse, una memoria USB, un teclado y todo eso que le puedes poner a una computadora pero a la tablet. Pero a lo que nos vamos a enfocar ahora es en la cuestión del mouse para que se pueda usar sin utilizar el touch de la pantalla. Ahora vamos a conectar el mouse al cable y seguidamente lo vamos a conectar a la tablet. En cuestión de ustedes va a ser la primera vez que lo pondrán el mouse a la tablet así que van a tener que esperar a que se les instale un software, más bien un reader pero eso es cuestión de minutos solamente. Aquí como pueden ver si funciona, abriré una aplicación para que en cuestión de usar el mouse sea más útil utilizar el mouse que el touch. Así es más fácil usar el touch y programas de computadora, pero si no te sirve el touch te serviría para todo, absolutamente para todo te podría servir, no solo para work, para todo, whatsapp, facebook, youtube, música, ver fotos y todo. Miren como funciona perfectamente. Bueno ahí pueden ver que si funciona, espero y les haya gustado este video tutorial, hasta el próximo video. XD ¡Suscríbete al canal!